Que proceda de un presidente del gobierno y que tenga que hacer una referencia expresa y mostrar condolencias al suicidio de una persona que pertenece a una banda terrorista, como han dicho bien los dos, tanto Carlos como Frank, que es una banda terrorista que se ha dedicado durante años a sembrar el miedo en todo el territorio español, porque ya no solo se limitaba a la zona del País Vasco, sino a todo el territorio español, causando masacres, matando a niños, a mujeres, y que el presidente del gobierno, en una declaración pública, en una institución pública, se dedique a dar condolencias a una persona que ha sido condoneada además por cometer actos de terrorismo, pues la verdad es que da mucha vergüenza. Y sobre todo también, como dice Carlos, teniendo en cuenta que hay 300 asesinatos de ETA sin resolver, que hay 300 familias que no continúan con su vida, porque si tú no sabes realmente lo que ocurrió, quién lo hizo, bueno, sabes lo que ocurrió, pero quién lo hizo, pues al final tu vida no tiene sentido, no te deja continuar, vives en un desasosiego, quieres saber, quieres saber, al final el ser humano quiere saber qué ha pasado con tu padre, qué ha pasado con tu hermana, y eso la verdad es que es muy lamentable y demuestra una falta de catadura moral, que ya lo he señalado antes, pero además tengo que decir que es un comportamiento que da vergüenza. ¿Hasta qué punto hemos llegado a la mente?